La Dele La Dele Es por eso que no quieres que vaya No Por ti Siempre pensando en los demás Tus hermanos Tus empleados Tus hijos, piensa en ti Quédate, cuídate Descansa De verdad, si me preguntas a mi Quédate aquí en tu casita Con la Laurita que te necesita Descansa Ya Bueno, ya Ya, no vengáis con cuentos Dime, ¿por qué me hiciste buscar a la Miranda? Ya, pues, weón, no te quedes callado Ya, pero no te vengas ecuática tampoco Es que para ti todo es un juego Mira cómo te dejaron la cara Yo quiero saber en qué me voy a meter ahora Va a venir el Gastón ¿Ya? ¿Quién es el Gastón? Dile, pues, weón Atrévete El Gastón es el loco de los ácidos ¿Ya? Es el dealer Tuve que invitarlo para acá Para hacer un carrete Para que el loco Para que se ablande ¿Cachai? Para que podamos hablar tranquilo ¿Ya? Ya, ¿y qué tengo que ver yo con ese carrete? Puta, me tenés que apañar, pues, weón Si no vas a estar carretando solo con el loco Necesito mina Quería invitar a nuestra casa Al mismo weón que te mandó a pegar, Pascal Ay, Nicole No seas exagerada, weón Si tampoco es un delincuente, weón Si un loco piola, ya La duda es que no, no, Pascal Tranqui Mira cómo te dejaron la cara, weón Y tú ahora querés que yo carretee con alguien así Ni cagando Miranda, es estrategia ¿Ya? La idea es que el loco venga Que cache que no lo quisimos cagar Con los ácidos Y Que el loco acepte que le paguemos un cuota En caso que el agua de tu tío no funcione Ya, pues, weón Me tienes que apañar, pues, weón Sobre todo tú, Miranda Porque si tu viejo no se hubiera llevado a los Einstein Nada de esto estaría pasando Eres muy cara raja, Pascal Resulta que te hago un favor Y ahora tengo que carretear con el dealer por tu culpa ¿Te gustas? Mucho Te ve muy linda ¿Qué pasa, Javiera? Nada Nada, nada, nada No quiero llorar más No quiero, no quiero más Ya Nada A veces es bueno Llorar y botarlo todo Gracias 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 ¡Gracias! 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 Perdón. Perdón, 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 perdón. Javiera. ¡Gracias! 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 Gracias.